Y tú, y tú, dime lo que bailas Y tú, y tú, dime lo que bailas Y tú, y tú, dime lo que bailas Dime lo que bailas Dime lo que bailas Y tú, y tú, dime lo que bailas. ¡Arriba, arriba! ¡Haga un baile de pensionía! 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 Arriba Paco Villa Arriba Villa Arriba Paco Villa Ay Grigo, ¿por qué te mueves así? Este es el nuevo baile, el baile de Paco Villa Ay, ay Paco Villa, cuando me rigo hacer es una sala de cantina No se te en la cabeza para hacer es solo En la Plaza Mayor, ay señorita Notas en México, baila chico, baila You see views over señoritas, yeah, yeah, caite el mirador Arriba Paco Villa Vila Arriba Villa Vila Arriba Villa Villa Paco Villa Arriba, arriba, arriba El baile de Paco Villa es Latinoamerica Arriba Cúsica Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.